Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea de Venezuela, enloquece en contra de Brasil por ese veto a la entrada en los BRICS, ha dejado unas declaraciones que vamos a analizar porque no son ajenas a estrategias de manipulación, burda manipulación por parte de personalidades oscuras y Jorge Rodríguez, un sociópata, es una de ellas. Así que vamos a analizar los dos minutos y medio de declaración de Jorge Rodríguez con el fin de ver cómo está tratando de engañar al pueblo venezolano y cómo está tratando de extorsionar emocionalmente al gobierno de Lula da Silva a Brasil. Todo con el fin de victimizarse para conseguir aquello que desean. ¿Te suena esta estrategia, verdad? Venga, vamos con el vídeo. Así es, tenemos aquí el vídeo de Jorge Rodríguez, lo vamos a analizar. Haré cortes para realizar algún tipo de comentario allá donde vea que es interesante. Es vergonzoso, es vergonzosa la posición que han manejado los resabios del bolsonarismo que encontramos en el Palacio de Itamaraty en nuestra hermana República de Brasil. Venezuela siempre ha sido generosa, Venezuela siempre ha sido solidaria y seguir haciéndolo. Esa es la característica principal del venezolano. Pero es ofensivo, es grosero y es una posición arrastrada haber mantenido una actitud que nada se compadece ni con el clima, ni con el objetivo, ni con los principios de esa reunión de los BRICS. Donde además el presidente Maduro llevó una posición que se compadece con el principio por el cual fue fundado los BRICS. La creación de otro polo, que sea un polo basado en la libertad, en la independencia, en el intercambio, en la solidaridad, en el crecimiento de nuevas potencias. Es decir, quieren crear un polo basado en todo aquello que ellos no son capaces de garantizar en Venezuela. Es curioso, ¿no? Venezuela va a seguir avanzando y Venezuela va a ser una potencia mediana en el corto plazo. Lo que quiere Maduro, lo que quiere el régimen de Maduro es parasitar a los BRICS, como para mimetizarse, usar el mimetismo, para hacer ver que su régimen está siendo aceptado, ¿no? Por parte de una comunidad internacional, sobre todo una comunidad internacional que no es la capitalista, ¿no? Que no es el imperialismo americano. Importante. Y Venezuela ha venido recuperando su economía en términos de mucha más salud de las características en el pasado de nuestra economía. Es una economía basada en la autosustentabilidad, es un fortalecimiento de nuestra industria petrolera y de nuestra industria gasífera. Y ya se está notando con mucha fuerza cómo ha mejorado las condiciones de vida de los venezolanos y las venezolanas. A mejorar las condiciones de vida en base al crecimiento económico por el petróleo, dice, está fabricando una realidad que no es. Está creando una realidad de cartón-piedra, una pancarta, ¿no? Con el fin de vender algo, como cuando tú tienes, pues, yo qué sé, una mierda, la metes en una caja, cierra la caja, le pone un buen papel, le pone un lazo bonito, lo hace atractivo, ¿no? Lo único que tiene ese regalo que es el papel y el lazo bonito, pero dentro lo que tiene es mierda, ¿no? Ellos han convertido a Venezuela en mierda y además la quieren vender como si fuera, diciendo, un crecimiento, cuando tienen a los venezolanos muriéndose de hambre. Falta. ¿Cómo no? Van a seguir apareciendo esquiroles, van a seguir apareciendo heraldos negros que intenten atacarlos. Pues nosotros, con una fuerza, no solamente nuestra fuerza, sino con la fuerza de grandes amigos que tenemos en el mundo entero. Porque una de las cosas que se notó en esta reunión de los BRICS es que Venezuela cuenta con amigos poderosos en el mundo que entienden la necesidad de que nuestro proceso bolivariano continúe su curso en términos democráticos, pacíficos, pero con absoluta defensa de nuestra soberanía y de nuestra independencia. Es una verdadera vergüenza histórica para quienes perpetraron la condición de arrodillarse a los designios de quienes dio la orden, que no son precisamente miembros de los BRICS. Y se sonríe. Mira qué sonrisa sádica, ¿no? Con esa insinuación. Pero es curioso, Jorge Rodríguez, lo que dice aquí. Escucha. Los grandes amigos que tenemos en el mundo entero, porque una de las cosas que se notó en esta reunión de los BRICS, van a seguir apareciendo esquiroles, van a seguir apareciendo heraldos negros que intenten atacarlos. Pues nosotros, con una fuerza, no solamente nuestra fuerza. Fíjate, dice con la fuerza. Y luego se corrige. No solamente con la fuerza. ¿Por qué? Porque en su sistema de creencia, aquello que no puede obtener con la buena, lo tiene con la mala. Lo tiene con la fuerza. Ellos son los expertos en utilizar la fuerza para conseguir la cosa. Y lo tienen tan interiorizado que se les escapa aquí en un lapsus. Nosotros, con la fuerza, y luego se da cuenta. Uy, con la fuerza no lo puedo decir, que lo vamos a obtener con la fuerza. Con la fuerza de voluntad, o con la fuerza. Y luego corrige el tiro, ¿no? Y lo curioso de todo esto, que atribuye a los resquicios del bolsonarismo la negativa, y no la atribuye a Lula da Silva con el fin de no inimistarse a Lula da Silva. Pero lo que está haciendo es, realmente, darle un aprieto a Lula da Silva, ¿no? Como decir, Lula, en tu país no sabes dominar al bolsonarismo. Le está poniendo en evidencia a Lula como siendo condicionado por la derecha fascista de Bolsonaro. Claro, a que ellos entienden que es una derecha fascista. Fíjate, lo dice aquí. Es vergonzoso, es vergonzosa la posición que han manejado los resabios del bolsonarismo que encontramos en el Palacio de Tamaraty. Los resabios del bolsonarismo, ¿no? Quiere decir, él, con esta frase, está atribuyendo a Lula da Silva la condición de no ser soberano en su gobierno, en su país, para hacer lo que Venezuela quiere que haga. O sea, están ellos que siempre dicen, ellos, ellos, Maduro, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, que siempre dicen que no son partícipes de la diplomacia de micrófono, que no quieren injerencia, que no se meten en cuestiones de otros países, precisamente con esta declaración. Jorge Rodríguez se está metiendo en cosas de otros países, porque le está diciendo a Lula, insinuándole, que Lula no es capaz de tener el control de su país porque hay una parte del bolsonarismo que se sale con la suya, que no es capaz de poner orden en su país. Claro, es que su país es democrático, no es una dictadura como Venezuela, ¿no? Entonces, claro, a través de este discurso está tratando de manipular con el fin de presionar a Lula da Silva a que si quiere dar a ver que tiene el control del Brasil y del pueblo de Brasil, pues entonces dé un puñetazo en la mesa y tire de autoridad, que es lo que hace, y están acostumbrados a hacer ellos con la fuerza, como han dicho, ¿no? Fíjate, esto es como cuando una persona en una relación interpersonal te dice es que él me besaba distinto respecto a cómo me besabas tú. Es que él era más educado y galán, ¿no? Está triangulando, ¿no? Está como generando un término de comparación, bolsonarismo, ¿no? Con el fin de poner en un lugar, digamos, en un lugar, poner ante la necesidad de obrar en consecuencia, es decir, de reparar la situación a Lula da Silva. Es una forma de extorsión sutil, una forma de extorsión emocional sutil señalar que hay un bolsonarismo que ha tomado el mando, ¿no? En Brasil y que Lula da Silva no es capaz de controlarlo. Esto es lo que quiere insinuar, ¿no? Es, en fin, es curioso, ¿no? Es curiosa esta triangulación, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Quizás el símil que te he dado no es perfectamente idéntico, ¿no? Cuando una persona te compara con una tercera persona que hacía mejor algo. Pero el sentido es el mismo. Está tratando de causar en ti la necesidad de tener que reparar la situación, de actuar con el fin de compensar ese agravio por el que él te está señalando de manera insidiosa, de manera, a través de una insinuación. ¿Cómo lo ves? ¿Entreves esta técnica de manipulación en Jorge Rodríguez? Coméntamelo, escríbeme en los comentarios, escríbeme lo que piensas, escríbeme si a ti te ha pasado de conocer personas que utilizan técnicas parecidas en tu entorno y que han tratado de extorsionarte y manipularte de esta manera. No te olvides que estás en un canal de psicología. Y en un canal de psicología lo que hacemos es tratar de utilizar precisamente a los modelos políticos para comprender los mecanismos de la manipulación, de la extorsión, puesto que la política es llena de psicópatas, de manipuladores, de personas oscuras, con el fin de reconocerlos y aprender a identificarlos con el fin de no ser víctima de ellos cuando nos lo encontramos en nuestro pequeño, en el trabajo, en la familia, en las relaciones interpersonales, en los ligues, sobre todo ahora, en los ligues que van muy de moda, los ligues a través de aplicación. Muy fácil encontrarte con personas expertas, profesionales, de este tipo de artimañas psicológicas. ¿Te ha pasado alguna vez de ser víctima de alguno de ellos? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Mau!